Escuela Plus es un sistema de televisión educativa pensado y diseñado para complementar la educación escolar. Un conjunto de empresas aliadas aportan los contenidos, tecnología y metodología a este programa que llega a miles de escuelas, docentes y alumnos de toda Latinoamérica, entendiendo que por medio de imágenes los chicos logran una motivación extra en el aprendizaje. Gracias a la tecnología satelital, Escuela Plus logra entrar a zonas rurales que antes no tenían la posibilidad de acceder a este recurso. Escuela Plus, una manera divertida de aprender, otra forma de enseñar.